¿Tantos años? ¿2006 puede ser? 2006, sí. Ya son casi 20 años. ¿Cuánto? 18 años. 18 años. Bueno, empezamos desde que la lucha libre peruana empezaba una etapa de reforgimiento. Hemos tenido todo tipo de situación, luchas muy importantes aquí, fuera del país. Enfrentar rivales también de la categoría de equipos importantes. Incluso nos hemos enfrentado, pero esos enfrentamientos también nos hicieron madurar como equipo. Porque tuvimos una rivalidad. En esos 18 años habíamos sido campeones en pareja solo una vez. Solo una vez. Creo que ninguno de los dos tenía en mente que íbamos a volver a poder tener siquiera opción con los títulos en parejas o los más importantes que hay en nuestro país. Y sin duda somos el equipo en actividad más importante de Sudamérica. Sí. No hay un equipo que esté activo. No, en Sudamérica no existe un equipo que tenga tantos años luchando como tag team. La cantidad de títulos que hemos ganado no representan el legado que hemos construido. Y creo que esta es la oportunidad que tenemos para demostrar estos 18 años de carrera, ¿no? Para demostrar a todos por qué seguimos vigentes, por qué a pesar de mil y un cosas que hemos pasado, entre ellos una pandemia, incluso seguimos acá vigentes, presentes, ¿no? Siendo el equipo más importante de Sudamérica, ¿no? No tenemos ningún plan en perder estos campeonatos a corto plazo. Y lo que sí podemos garantizar es que en cada una de las luchas vamos a traer al ring una clínica de wrestling y cada rival que tengamos va a salir elevado a un siguiente nivel. Pero garantizamos que la victoria se va con nosotros. Porque estos títulos tienen acá para rato. Para rato. Me gusta la maniqueta. Sí, de verdad. Qué chévere. Sienta bien en la maniqueta. Bueno, ¿sí? Sí. 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 Me acaban de confirmar que New Wave son los siguientes oponentes por los campeonatos historiadores. New Wave. Mira, yo creo que son un muy buen equipo. Yo creo que tienen potencial para ser el mejor equipo. Tienen potencial. Son jóvenes. Yo creo que sí. Son gemelos. No sé. Mejor equipo compara gemelos. No se comuniquen así como tú. Sí, pero tienen una mala actitud, ¿no? Yo creo que ellos no van a decir nada favorable de nosotros. Seguramente entrarán confiados. No creo que nos respeten ni siquiera un poco. Pero nos encanta subir al ring y hacerle al rival respetar a la fuerza. A Dios respetar. Así que ese día les enseñaremos un poco de respeto y les enseñaremos además que estos campeonatos no se los van a llevar a casa. Porque hay algo que he escuchado que siempre nos dicen cuando nos enfrentan. Y es que van a enfrentar a los viejitos. Somos más experimentados, más fuertes, con menos pelos, pero más fuertes. En verdad esperamos que vengan ellos a querer ganar, a dar lo mejor sin excusas. Y acá los recibimos, ¿no? Con toda la experiencia, con toda la fuerza, ¿no? Y el ganador definitivamente va a ser el público. O sea, ese es el único ganador asegurado de esta lucha. Y el segundo ganador, que sabe lo más importante, Kausi Kaisen. Nos vamos a llevar a estos campeonatos. Así que estamos más que listos para enfrentar a New Wave. Terminamos ganando y si nos van a ganar tienen que traer toda la artillería que puedan o todas las trampas que puedan, ¿no? Van a tener que tener su mejor estrategia de guerra, sus mejores recursos en el ring y ese día, quizá, tener un golpe de suerte. Vamos a hacer sentirle siempre el peso de la experiencia y que no estamos listos para perder pronto estos campeonatos. Y que estos campeonatos se van a quedar aquí por un buen tiempo. Por un buen tiempo. Se suben al ring, les está esperando un rolling elbow, les está esperando un pare, les está esperando muchas movidas que las puedes sacar de combate rápidamente. Este es el único golpe que se me ha dado. Y un pare, de yape. Sí, se levantan. Gracias. 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 Gracias.